Habíamos mencionado justamente el proyecto de la reforma jubilatoria, ustedes saben que está en el Senado, todavía no se ha podido tratar en su totalidad, esto se va a tratar la próxima semana, probablemente vuelva a diputados. Bueno, hay varios temas que queremos hablar con él, estamos en línea afortunadamente con el diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, Oscar Sago. ¿Qué tal diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Romina Suaznavar los saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, encantada, gracias por esta comunicación. Un gusto. Bueno, diputado, ¿cómo pensó usted el voto con respecto básicamente a esta reforma jubilatoria que está hoy en día con tanta polémica? Hay otros temas también polémicos. Hola, 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 se me habían cortado, se me habían cortado justo. Bueno, le vuelvo a decir entonces, mi pregunta iba en esta dirección, ¿cómo había pensado usted su voto con respecto a la reforma jubilatoria que está con tanta polémica? Entre otros temas también, ¿no? Pero teniendo en cuenta que usted era en un principio, bueno, aliado al gobierno, al presidente Milley, diciendo hoy Milley que va a vetar, ¿no? Esta ley. Bueno, mirá, en principio yo sigo perteneciendo, pertenezco al bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo que acompaña al presidente de Ped UNCAR. Sí. Lo que sisters fui fue la presidencia, el bloque, el frente de la libertad de abajo. Dejé de ser el presidente y sigi continué siendo el presidente deeli. El presidente de Educación y Desarrollo, al que siempre lo fui, incluso desde la legislatura de la Universidad. Para dejarlo claro. Perfecto. Punto número dos, hubo cinco proyectos que la semana pasada se votaron y se conformaron en la Comisión de Presupuestos y Legislación General y en conjunto con la reforma jubilatoria. El primer proyecto que tiene más firmas es el de Unión por la Patria, porque ahí, según las firmas, van teniendo un rango de proyectos con más firmas, es el de la primera mayoría, que era el de Unión por la Patria, que en el recinto, el Diamantes, fue votado y no consiguió los votos suficientes, solamente creo que consiguió 99 votos. Después se pasa a votar el de la primera minoría, pero bueno, yo para dejarte claro cómo es el de la primera minoría, fue el proyecto de la Unión Cívica Radical que terminó siendo votar, con un voto de 162 votos y algunos artículos con 160 y otros artículos con 160, pero fue el más votado. Después venían tres proyectos más, uno que era de la Libertad de Avanza, otro que era del PRO y otro que era del Frente de Izquierda. O sea, yo firmé el de la Libertad de Avanza, el movimiento de la Unión Cívica Radical, con una disidencia donde era parcial, donde agregamos un artículo que era, un artículo número 4 que decíamos, que había una diferencia del 8% del mes de enero, como todos lo saben, que en el mes de enero había resultado un 20% de titulación, ahí cuando se reformó el tema de la tablita, nosotros decíamos que si quedó una diferencia, porque le había otorgado el 12%, había que compensar ese 8% de alguna manera. Nosotros, perteneciendo y conociendo la problemática que tiene el Gobierno Nacional de conseguir fondos verdaderamente para no quebrar el equilibrio fiscal que está logrando el Gobierno, y todo lo que ya sabemos, le poníamos que firmamos y le dábamos la potestad al Presidente y al Poder Ejecutivo que ese 8% vea al Poder Ejecutivo, de qué manera lo puede implementar, con un bono, en una cuota, en dos, etcétera, etcétera. Es que le obligamos al Gobierno, hoy, anda y paga el 8%. Eso para dejarlo claro, cuál fue nuestra firma. Y por otro lado, estaba también un proyecto del PRO, donde también reconocía el 8% y ellos decían que había que pagar los 12 cuotas, o ver las formas también, más o menos lo que nosotros estábamos ofreciendo y poniendo. Esos fueron los 5 proyectos. El del frente izquierda, que conocemos ya, es algo que no se puede hacer de ningún punto de vista, porque ahora volaríamos en mil pedazos. Pero bueno, esos, digamos, fueron los 5 proyectos, y así fue como acompañamos. Del proyecto original, que era la primera miradidad, había 10 puntos, los primeros 10 artículos que nosotros votamos negativos en conjunto, con la libertad básica y en conjunto con el PRO, que considerábamos que era un 8%, pero también pedían otras cuestiones, que nosotros no podíamos aceptar porque de ninguna manera le vamos a poner un remolio en la cabeza cuando algo que no se puede cumplir es algo que saquemos o saquemos partida de otras áreas que tendrían que hacer otro tipo de análisis. Y el único proyecto, el único punto que votamos en disidencia, que votamos el diputado Falcón y yo, porque la diputada Iván votó también, fue el tema de la famosa que dicen, para dejarlo claro, todos los artículos, ¿verdad? El famoso artículo que dice la jubilación es de privilegio, que nosotros votamos positivamente, que el presidente dice que debería cobrar una jubilación es de privilegio, porque ya no hay, por ejemplo, senadores, diputados, senadores y diputados no tenemos más jubilación es de privilegio hace más de 15 o 20 años, o sea que fueron retiradas ya. Pero sí nos ponemos a disposición, y ya tenemos un proyecto de nuestro bloque, para discutir y rediscutir todas las jubilaciones de privilegio que tiene la República Argentina. Llámese, si no hay diputados, pero puede haber algunas provinciales, pueden haber, ellas son de aquellas provincias, ¿verdad? Claro. Puede haber, de funcionarios, judiciales, embajadores, lo que fuese. Ahí sí nos ponemos a disposición, rediscutamos todos un nuevo sistema jubilatorio, o de jubilaciones de privilegio, como no se quiera llamar. Hasta ahí llegué y te expliqué todo. Bien, bien, diputado Sago. ¿Usted está de acuerdo con que el presidente Javier Milei justamente haya renunciado a su jubilación de privilegio? Tiene todo el derecho de hacerlo, así como donó su salario, y ya dijo que, por ejemplo, el salario como presidente no lo da nada más porque no puede hacer las conferencias en la policía. Pero el tema de su jubilación tiene todo el derecho. Lo que me parece que hoy no hay el derecho de pedirle a algunos presidentes y vice que no tienen la capacidad, el presidente Milei, de poder, después de que termine, ojalá que tengamos un segundo mandato de ocho años, de que termine, él pueda ser con su jubilación, si la quiere orar, si la quiere dar, si la quiere decir que no la quiere persiguir, tiene todo su derecho porque él tiene su capacidad de dar conferencias en el mundo todo y seguir trabajando, seguramente que habrá, qué sé yo. Yo preguntaría, ¿el presidente Ilia hubiese podido hacer eso en estos tiempos? Quizás sí, quizás no. Un médico que venía por ahí, sin ser científico ni nada, por lo que no tenía la misma oportunidad y si hubiese pasado X cantidad de sus años, la cosa me parece que se sintió. Pero es todo un tema para reordenar, reaver y rever todo aquel que fuera, porque podemos poner un sistema, un ejemplo que estamos discutiendo en nuestro bloque. Es decir, bueno, a ver, no cumple su edad, tiene 60 años, se terminó su mandato de presidencia, pero que esté hasta los 65 y se reordene con el salario de que fue presidente. Quizás, ahora, ¿cómo vive esos cuatro años? Porque si estuvo ocho años en una función, que abandonó su trabajo particular, es decir, no todos pueden dar conferencias, no todos pueden haber pedido. Puede ser, digo, eso es un tema a trabajar y esperar. Podemos ir a un sistema como es el americano. El americano me parece que cada presidente termina con una fundación, termina con sistema de bibliotecas, los presidentes van a dar conferencias. Sí, es otro sistema completamente distinto. Bueno, busquémosle la forma que queramos le buscar para llegar que no sean de privilegio y si no sean de beneficio. Tanto para un expresidente que le rinda también, que le sirva para el país, para la República Argentina. Digo, que el presidente nos represente en el mundo, quizás es más beneficioso y se le está pagando de otra manera, ¿verdad? Diputado, por último, y si puede ser vereador, ¿usted se siente afín con alguna persona dentro del recinto? ¿Hoy, en día? Sí, sí, por supuesto. Yo tengo muchos amigos, tengo muchos amigos, incluso he sido, yo fui legislador en 2005, 2009, 2009, 2013, fui defensor del pueblo. Actué con Diego Santilli, con Cristian Dittondo, con Álvaro González, con Mario Eugenia Vidal, fuimos legisladores juntos. ¿Y con ellos se siente afín? Sí, con ellos se siente afín. Por supuesto, tengo afinidad y tengo amistad, tengo amistad con Leandro Santoro, que militamos juntos en la filosírica radical. Es decir, yo la verdad, y suelo tener diálogo permanentemente con todo, Miguel Pichetto lo conocí en esta cámara, tengo buen diálogo, tengo diálogo con José Ulises Per, que nos conocíamos de otro ámbito, tengo con Ricardo López Burfi, así que yo trato de hacer, tengo un buen diálogo con Miriam Bergman, por ejemplo, nos sentamos, nos charlamos, nos tenemos que saludar, nos hablamos. Digo, soy muy hablador en el sistema político. Está muy bien. Y diputado la última, con Javier Milei, ¿cómo se lleva hoy? No, no, con Javier Milei no nos encontramos ni nos vemos tanto como nos veíamos cuando era Diputado Nacional o cuando hacíamos la campaña. Bien, perfecto. Tanto de Diputado Nacional en el 2021 como ahora. Pero sigo teniendo diálogo, quizás un mensaje, un mensaje que viene por WhatsApp, porque la presidenta del bloque, nosotros tuvimos dos reuniones de presencia. El bloque todavía no tengo, pero bueno, seguramente no tendré oportunidades para juntarme con él nuevamente. Bien, diputado, ha sido muy amable por esta comunicación con Nora 15, le agradezco mucho. Por favor, el agradecido soy yo, siempre la comunicación, porque es muy bueno tener programas de esta magnitud para transmitir las ideas a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Un placer y buen fin de semana. Igualmente. Gracias, hasta luego. Estábamos hablando con Oscar Sao, diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo, Elmido. Gracias,